¡Ey! Es tu linda mirada, es tu hermosa sonrisa Y tu linda boquita que me enamoró Es tu linda mirada, es tu hermosa sonrisa Y tus lindos ojitos que me enamoró Tú eres el amor de mi corazón Tú eres como una flor, que a mi vida le dio color Tú eres quien le dio vida a mi vida Y que depende mi alegría Tú eres la vena de mi corazón Tú eres el amor de mi vida De mi vida Tú eres la dueña de mi corazón Mi amor Tú eres el amor de mi corazón Es tu linda mirada, es tu hermosa sonrisa Y tu linda boquita que me enamoró Es tu linda mirada, es tu hermosa sonrisa Y tus lindos ojitos que me enamoró Tú eres el amor de mi corazón Tú eres como una flor, que a mi vida le dio color Tú eres quien le dio vida a mi vida Y que depende mi alegría Tú eres la vena de mi corazón Tú eres el amor de mi vida De mi vida Aleluya Aleluya Estas son tus enseñanzas Y como lo goza Alfredo Jiménez Alfredo Jiménez Alfredo Jiménez De Pastra De Pastra Tú eres quien le dio vida a mi vida Y que depende mi alegría Tú eres la vena de mi corazón Tú eres el amor de mi vida Y en mi vida Séptima aventura Un estudio Hyper Music El sello de la calidad